¿Cómo preparar una impresora HP para vender, reciclar o desechar? Si va a deshacerse de su antigua impresora HP, debe seguir algunos pasos antes de venderla, reciclarla o desecharla. Paso 1. Retire y recicle los cartuchos de tinta o tóner. Paso 2. Retire los cartuchos de tinta o tóner de la impresora para reciclarlos. La mayoría de los cartuchos de HP Instant Ink incluyen sobres de devolución con franqueo pagado o etiquetas con la dirección de devolución con porte pagado. Utilice los sobres que se proporcionan o el embalaje original con las etiquetas que incluyen la dirección de devolución para devolver los cartuchos usados para su reciclaje. Puede reciclar el resto de cartuchos de tinta y tóner HP mediante el programa de reciclaje HP Planet Partners. Para hacerlo, vaya a HP con barra diagonal recicle. A continuación, introduzca su ubicación y seleccione la opción de reciclaje de tinta y tóner para ver las opciones de reciclaje. Las opciones gratuitas generalmente son dejar los cartuchos en un punto de venta cercano para enviarlas por correo a HP o solicitar que los recojan si tiene muchos. Paso 2. Transfiera o cancele el servicio HP Instant Ink. Si está suscrito al servicio HP Instant Ink y va a transferir su suscripción a una impresora nueva, puede guardar páginas acumuladas, meses gratuitos, importes pagados previamente, historial de la cuenta y otro tipo de información de la cuenta de la impresora anterior. Para ello, debe configurar la nueva impresora con la aplicación HP Smart. Si HP envía una impresora de repuesto en garantía, la aplicación HP Smart sustituye a la impresora automáticamente mientras se configura. Si ha adquirido una impresora de repuesto, durante la configuración, busque la opción de sustitución de la impresora con la aplicación HP Smart. Si va a cancelar su servicio Instant Ink, hay algunas cosas que debe tener en cuenta. Puede seguir imprimiendo con consumibles de Instant Ink hasta que acabe su ciclo de facturación actual. Al final del ciclo de facturación, debe sustituir los consumibles de Instant Ink si quiere seguir imprimiendo. Los cartuchos de Instant Ink solo funcionan en las impresoras suscritas. El último cargo mensual se realiza al final del ciclo de facturación. El servicio de complemento de papel finaliza a la vez que el servicio Instant Ink. Para cancelar el servicio Instant Ink, inicie sesión en su cuenta. En HP Instant Ink, haga clic en Actualizar plan. Desplácese hasta Detalles del plan. Haga clic en Cancelar mi suscripción a HP Instant Ink. A continuación, siga el resto de las instrucciones. Una vez completado el proceso, HP enviará una confirmación por correo electrónico. Paso 3. Restaure los valores predeterminados de fábrica en su impresora HP. Restaure los valores predeterminados de fábrica en su impresora para borrar la memoria y los datos personales que se hayan almacenado. Si su impresora tiene una pantalla táctil, puede restaurar la configuración predeterminada de fábrica en el menú de configuración de la pantalla táctil. En el panel de control de la impresora, toque el icono Configuración y a continuación Mantenimiento de la impresora. Toque Restaurar y a continuación Restaurar valores predeterminados de fábrica. En la solicitud de confirmación, toque Continuar para acabar de restaurar los valores predeterminados de fábrica. Si su impresora no tiene pantalla táctil, para restaurar la configuración predeterminada de fábrica, visite el servidor web incorporado, EWS, de la impresora. Puede hacerlo si busca la dirección IP de la impresora. Para ello, imprima una página de información. En la mayoría de las impresoras HP, puede pulsar el botón de información o el botón I, y se imprimirá una página con información sobre la impresora. En esta página encontrará la dirección IP. En su ordenador, abra un navegador web e introduzca la dirección IP en el campo URL. Si recibe un mensaje de advertencia, haga clic en la opción para acceder a la página. Si accede al servidor web incorporado de la impresora, su ordenador no se verá perjudicado. Cuando se abra la página del servidor web incorporado, haga clic en la pestaña Configuración. Si se le solicita, introduzca la contraseña del administrador de la impresora o el PIN de la etiqueta de la impresora. Haga clic en Restaurar valores predeterminados. Haga clic en Restaurar valores predeterminados de fábrica y, a continuación, haga clic en Restaurar valores predeterminados de fábrica en la parte inferior de la pantalla para confirmar y completar el proceso. Paso 4. Elimine la impresora de su cuenta de HP. Si tiene una cuenta en HP, vaya al sitio web de HP Smart en Smart.com. Seleccione su impresora y haga clic en Quitar impresora. Haga clic en Quitar para acabar de quitar la impresora. Paso 5. Recicle la impresora. Tras retirar los cartuchos, transferir o cancelar las cuentas de HP y restaurar los valores predeterminados de fábrica, recicle la impresora HP. Vaya a HP, con barra diagonal recicle si desea obtener más información y buscar un lugar de entrega cercano. Haga clic en la pestaña Listas de reproducción en YouTube para encontrar vídeos de HP en otros idiomas. Y busque en nuestro canal Vídeos oficiales de soporte de HP. Gracias. 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 Gracias.